¿Cómo estás, Magú? Bien, bien, muy bien. Muy contento de estar acá, del aniversario del club, de ver el club en estas condiciones y obviamente tratando siempre de hacer cosas para ir por más y de ir mejorando todas las áreas posibles, pero la verdad es que contento por el presidente de la institución. Hemos hablado mucho en la pandemia, creo que una nota récord de... no sé si tres horas, pero por ahí anduvo. Está guardada, todo está guardado en la memoria, pero en ese momento decíamos, qué lindo sería que labures en Racing, qué lindo que estés, tanto vos como muchos muchachos que dejaron mucho en Racing y bueno, es una realidad ya hace un tiempo, ¿no? Sí, desde el principio del 21 estoy trabajando acá en el club y la verdad es que contento por toda la hoja de ruta trazada de la faceta deportiva, de verdad estamos contentos y obviamente uno siempre anhela más y el fútbol es como deporte, siempre uno tiene algo por conseguir y algo por ir superándose permanentemente, pero el balance, la verdad, la hoja de ruta trazada ha sido buena y estamos contentos con, insisto, con el presente, no solamente deportivo, sino que el resultado de un proyecto deportivo no es solamente salir campeón o no, sino que cómo fue la gestión, o sea, el club se empoderó, el club tiene hoy una economía saneada, tiene un plantel valorado, un gran cuerpo técnico en la primera división y así fuimos armando todo este proyecto, así que estamos contentos con cada una de las decisiones que se ha ido tomando, por supuesto que nada es fácil, pero por otro lado contento con eso. Recuerdo notas, bueno, acá en los vestuarios como eran antes, hoy es difícil hacer ese tipo de notas, pero ya en ese momento nos decías, cosa que después repetiste en notas, que es un juego, como que se puede dar, a veces no se da, a veces por mínimos detalles, ¿cómo lo vivís desde este lugar ahora? Bueno, igual, porque es competitivo, es ganar, el tema que yo no avalo nunca es el ganar como sea, para mí el ganar como sea es una falacia, está instalada, y son tópicos de discusiones de hace 50 años que no tienen ningún sentido, si hay que trazar una hoja de ruta deportiva, cómo querés jugar, y me parece que hoy tengo una enorme identificación con la forma que el equipo juega, me siento súper bien representado por la intención de juego del equipo, y me parece que ahí está el punto, después, bueno, podés perder, podés ganar, pero la sensación que tengo es como que tenemos más cosas a favor que en contra, porque aparte haces la formación del futbolista, esta idea para mí lo hace más completo, lo hace mejor, y por consiguiente todo eso es un círculo virtuoso que se va generando y que hace que la cosa vaya bien. ¿En qué se transformó eso de que digan, bueno, que puteen en la cancha como jugador al equipo, que en momentos difíciles, y hoy en día desde otro lugar que con aciertos, con errores también, ¿no? Porque aciertos y errores se puede trasladar al fútbol, al juego, a nivel dirigencial siempre va a haber aciertos y errores, pero ¿cómo se vive? Porque, a ver, no se dan los resultados, tienen la mirada algunos, cuando se dan los resultados son los mejores, ¿cómo se vive todo eso? Bueno, relativizándolo de la manera que viene, o sea, si hay una crítica fundada, al menos conmigo no hay problema, siempre la crítica fundada es respetada y es necesaria, o sea, el tema, bueno, de todo lo demás, a veces hay cosas que no tiene ni sentido discutirlas ni hablar, porque todo es pasmódico, ganás, sos un campeón, que tampoco es tan así, y perdés y sos un tarado, y ninguna de las dos cosas son ciertas, o sea, me parece que el punto de equilibrio que tenemos que tener nosotros es otro, y estar claramente en la cuestión analítica, en la cuestión de equilibrarse, de ser sobrio en el triunfo, de ser sobrio en la derrota, que de hecho este año hemos tenido este ciclo, hemos tenido muchas más victorias que derrotas, por suerte, así que estamos, la verdad que en ese aspecto estamos contentos. El ciclo de Gago, que estás, a lo que te referís, arrancó, recibiendo un equipo que no estaba bien en distintos aspectos, no vale la pena dar detalles, pero a partir del primer campeonato en serio de Gago, Racing mereció ser campeón, fue el equipo que mejor jugó, el segundo, por detalle, también no se pudo ser campeón, y ahí tal vez saltó la bronca de la gente, pero en definitiva se coronó con estas dos copas, y se apunta siempre a lo mejor. ¿Cómo se vivió ese momento, obviamente de bronca o tristeza, que no se dio el campeonato en ese momento, y sin lograr esas copas que sirvió como, me parece como un impulso? Para mí el valor está en el proceso, para mí el proceso tiene que ver con el año, la evaluación del año, el suceso es un partido, podés ganarlo, podés perder, te pueden atajar un penal, podés hacer vos el gol de cabeza, pero el proceso es lo que a nosotros nos tiene que traccionar, para decir, vamos bien, entonces si empezamos a entender que el proceso es más valioso que el suceso, que después obviamente todos queremos ser campeón, todos queremos ganar, todos queremos, todo lo que jugamos lo queremos ganar, lo que sí es, tenemos que evaluar el proceso de cómo llegamos ahí, de cómo el equipo juega, de cómo el equipo compite, y me parece que ahí está el secreto, y me parece que ahí es donde yo siento la satisfacción. Después, todos los torneos que juegues no los vas a ganar, ni todos los torneos que juegues vas a ser campeón, ni a ningún equipo le pasa eso, lo que sí digo es que me gusta mucho la identificación que hay con el equipo, desde el público, la mayoría de la gente se siente como bien representada, como me pasa a mí y con el equipo. Y el estilo de juego, que ahora como que se baja un poco a las inferiores para que cueste menos, no a los chicos que van llegando a aprender. Sí, sí, es verdad, bueno, la idea es hacer una idea de estilo consecuente, y la verdad estamos en esa idea, lo que pasa es que el fútbol no es un botón que todo aparece, es un proceso que hay que ir haciéndolos, trabajándolos, y cuesta tiempo, pero en línea general estamos realmente contentos de los resultados que vamos teniendo y yendo por más, como siempre porque en el fútbol hubo un entrenador que me dijo una cosa que la tengo presente, que en el fútbol rendís exámenes todos los domingos y no te recibís nunca, hasta que te retirás o hasta que no te dedicas más a algo. Y eso a todos es lo que nos lleva, lo llevamos en la sangre, o sea, saliste campeón, querés más, y el partido que viene lo querés ganar, y todos los partidos los querés ganar. Lo bueno es la manera, el cómo y cómo hoy el club también, yo le doy el ejemplo burdo de decir, bueno, podés salir campeón, en verdad no tenés 200 palos y al otro año descendés, y no te quedó ni club ni cancha. Bueno, la idea nuestra va por otro lado y por suerte nos vamos bien. Bueno, lamentablemente se dieron un par de lesiones, ¿se apunta a traer a alguien? ¿Cómo está el tema? Estamos trabajando en eso, hay un marco muy acotado de laburo, pero bueno, veremos cómo terminamos ese tema, así que me parece que hoy es prematuro decirte algo, pero sí creo que es una pena haber perdido a un jugador como Johan este semestre, que la verdad que tiene un desequilibrio impresionante y el dolor de que se lesionen estas lesiones que en el fútbol actual hay muchísimas que son los cruzados, que no es solamente en nuestro club, pasa en todo el mundo que hay un montón de lesiones de cruzados y es una lesión que lleva mucho tiempo de recuperación, pero bueno, veremos cómo lo podemos reemplazar, si es posible, y igual tenemos un plantel muy rico que creo que estamos bien también. Bueno, 120 años, Racing Club de Avellaneda, grandeza, gloria, historia, lo viviste adentro de la cancha, la gente te adoptó y ahora desde otro lugar te deseamos lo mejor, obviamente, esperemos que se sigan dando las resultados. Sí, porque el bien propio es el bien de todos, o sea, uno habla mucho del bien común, o sea, no es una pelea personal, es una pelea del grupo, de equipo, de trabajo en equipo, de generar una conciencia colectiva de ayuda, y bueno, eso es lo que me gusta a mí, me pasa a hablar mucho de equipo, hablar mucho en plural, que es lo que necesita el deporte este, que es el fútbol que no depende de uno solo, sino que depende de todos, cada uno en su rol, y a veces más vistoso, menos vistoso, pero no menos importante, así que cada uno de los que estamos acá colaboramos y aportamos el granito de arena. Bueno, te escucha la gente de Racing en este aniversario. Bueno, un abrazo grande a todos y gracias por todo, por el apoyo, por bancar y por estar siempre.